Música Somos una empresa andina con larga trayectoria. Desde el 21 de octubre de 1992, nuestra misión es conectar al municipio de Andes con el mundo a través de servicios de comunicaciones de alta calidad. La televisión, el internet, la producción audiovisual y el desarrollo de estrategias publicitarias impactan de manera positiva la vida de una ciudad campesina que nos invita todos los días a crecer y mejorar permanentemente nuestras labores. Somos centro de estudios y aprendizajes. Nuestras instalaciones, equipos tecnológicos de última generación y talento humano han servido de oportunidad para aquellos andinos apasionados por las telecomunicaciones, la producción audiovisual y el periodismo local. Nuestro ADN contiene altas dosis de trabajo comunitario. Estamos al servicio de una región que ha creído en lo que hacemos, producimos y entregamos. Comunicación para todos es apostarle al acceso a nuestros servicios desde los lugares más apartados de la geografía andina. Fomentamos una estrecha relación con las comunidades y somos conscientes que cada asociado suma a la continua consolidación de nuestra empresa. Estamos a la vanguardia. Nuestros contenidos todos los días logran impactar a miles de seguidores en todos los rincones del mundo. Somos multiplataforma. Amamos mostrarle al planeta lo que nace y acontece entre las montañas cafeteras del suroeste antioqueño. AUPAN. Comunicación para todos. Que conecta y reúne lo que llevamos los andinos en el corazón.